Estamos en la Plaza Colón, está totalmente saturada de personas que quieren realmente al país, que son sinceros, que quieren al país. El señor Abascal, un gran hombre, un hombre sencillo, un hombre de coraje, un hombre que no le tiene miedo a las multitudes porque todo el mundo lo quiere. Y si no, si viene alguien y lo ataca, nosotros lo vamos a defender. Esto se lo dice sinceramente, Carlos Acosta Suárez. Ustedes ya me conocen por las redes sociales. Es poco, muy poco lo que he dicho sobre el señor Abascal. Es una persona extraordinaria, muy simpática, le he entregado el libro. Gracias a Dios porque hay tantas personas. Y al amigo Alejandro, que es de Aluche. De cualquier cosa. Un saludo a todos los amigos de Carlos Acosta. Ah, que son los amigos también de Alejandro. A esos 5.000 seguidores que hay por ahí. Bueno, gracias por su atención.